Lo prometido deuda, volvemos con todos ustedes. Muchas gracias por haber esperado, por haber empezado con nosotros el programa y por seguir tras los minutos de publicidad. Lo dicho sin vosotros, esto prácticamente no, es imposible. Bueno, pues nos metemos ahora en el bloque de fútbol. El Club Deportivo Fuentes, importantísima victoria. No lo suelo decir antes de que se vea el resumen de cómo le ha ido, pero oye, es que tenía muchas ganas de poder cantar una victoria del Club Deportivo Fuentes después de esta racha tan negativa de la cual hablaremos a continuación. Pero antes vamos a conocer cómo le ha ido, vamos a ver el resumen del Club Deportivo Fuentes en el último partido de Liga. En el deporte todo está para superarse. Rachas, estadísticas, porcentajes. Club Deportivo Fuentes 2, el palmar 0. Todo llega a su culmen, torna al fin, comienza de nuevo. En el deporte es una máxima que se presume muy complicada en algunas ocasiones, pero que sin embargo llega un día en el que se superan todos los registros existentes hasta ese momento. Pues bien, era el turno de romper una mala racha que ya estaba haciéndose un hueco entre la plantilla, acechando la moral de jugadores, técnico y afición. Nueve partidos sin ganar eran demasiados partidos y no se veía el día en el que se terminara con ese lastre estadístico. Pero por fin llegó. ¿El rival con el que se ha logrado? No importa. A pesar de que el palmar está el último clasificado y con diferencia, tan solo 8 puntos a estas alturas de campeonato, cuando un equipo está en la situación en la que se encontraba el plantel fontaniego, ganar es lo primordial y daba igual con quién. Pero además de ganar, era necesario romper una racha de un solo gol anotado en 7 partidos. Había que marcar sí o sí y se hizo por partida doble. El encuentro comenzó con nervios, fruto de lo citado anteriormente, y la primera parte se marchó con 0 a 0 en el marcador. La ansiedad corría más que las piernas y los nervios pesaban más en el cansancio. En esas, no fue hasta el minuto 65 cuando Jopito, vaya temporada la vez del tranfontaniego, con este tanto suma 5 y se coloca como segundo goleador del equipo, lograba abrir la lata de la tranquilidad, del reposo, la calma. Aunque ciertamente, esta se hizo realidad cuando Furín, un devotante en el día de ayer, subía el segundo y definitivo tanto del partido. Gran debut de este delantero, quien logra marcar en su primer partido en casa. La presente victoria supone además, del fin de la citada racha negativa, el primer triunfo de Manuel Crespo al frente del equipo tras un empate y una derrota en los encuentros precedentes. Ahora hay que ir a por todas a domicilio y lograr encadenar una segunda victoria que volvería a recargar las pilas de un equipo y dejaría claro que el presente triunfo no fue solo un espejismo ante el colista. Bueno, pues por fin se ganó 2 a 0 ante el Palmar, ante el último clasificado. Y además contamos con Padilla que no estuviste la semana pasada y tuve que hacer yo el bloque entero, tampoco estuvo Mario. Y hoy podemos hablar de esta victoria. No te escapaste en el partido anterior por 4-0, ¿no? No, no, sí, fui al 4-0 ante Fuente Rey, pero bueno. No fuese el motivo, ¿no? No, no. 2-0, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, el Fuente empezó con nervios, una primera parte muy floja. Destacar que en esa primera parte le anularon dos goles al Fuente, un tanto de Fulín, otro de Tomás. Acabó ahí la primera parte, 0-0 descanso. El Palmar, que por cierto no es un equipo tan flojo como para estar ahí abajo. Tampoco fuerte. No es fuerte, pero no tiene equipo tampoco para estar donde está. Es un equipo que puede dar mucho más de sí, lo que pasa es que las piernas de esos jugadores son, gran parte de ese equipo son juveniles. Ajá. Y le pesan las piernas... Las piernas y la cabeza, entonces, porque si son... Cuando llega a determinado tiempo... Yo creo que fuera de casa. A determinado tiempo de la segunda parte, es un equipo que se viene abajo, la verdad, y entonces fueron cuando cayeron los tantos del Fuente. El primer tanto fue obra de Jopito, un buen centro de Raúl Verdugo de falta. Y el segundo gol, que ya dio la tranquilidad para el Club Deportivo Fuente, fue un gol, un barullo en el área que Fulín remató en las mallas. Ahí murió ya el partido, 0-2-0, que yo creo que sirve para subir el ánimo al Fuente, ¿no? Y seguir adelante. Muchísimo que contar de este partido. Me gustaría empezar hablando de Manuel Crespo, que ya ha tenido tiempo suficiente, entre comillas, pero ya van tres semanas las que lleva dirigiendo el equipo, no para, a lo mejor, plasmar todas las ideas que él tenga, pero sí por lo menos para darle, por lo menos, digamos, una primera capa de su idea de fútbol. ¿Se notó? ¿Se empieza a notar ya la mano de Manuel Crespo? ¿La diferencia entre el estilo de Camilo y Manuel Crespo? ¿O es que hay continuidad? Porque Manuel Crespo tiene el mismo sistema. Yo creo que hay continuidad porque el sistema es el mismo, el 4-2-3-1. Prácticamente es que ahora al Fuente le salen las cosas mejor y se puede decir que finaliza un poco mala jugada, aunque todavía le falta gol. Pero bueno, el Fuente lo importante es que ha ganado y que yo, desde mi punto de vista, veo que es muy parecido al equipo que mantenía Camilo León. Hombre, la verdad es que lo importante es que ha conseguido la victoria, porque es que llevaba nueve partidos sin ganar, se hizo pronto, nueve partidos. Y seis sin meter gol, ¿no? Llevaba siete partidos con un solo gol. O sea, siete con un solo gol, que eso es otra barbaridad. Pero bueno, se ha roto esas dos rachas por fin con el último clasificado, era el día sí o sí. Otro dato que para mí, muy destacable, temporadón de Jopito, porque serio en defensa, pero es que es el segundo máximo goleador del equipo con cinco tantos, casi los mismos que Tomás. Y oye, la posición de Jopito y de Tomás es muy distinta, ¿no? Sí, prácticamente ha sido todos los goles a balón parado de Jopito. Falta córner. Y hombre, destacar que es un gran jugador junto, como yo siempre digo, con Miguel Reyes, que para mí son dos piezas claves en la defensa y en el ataque. Otro nombre propio. Furín, debuta como delantero. Le hacía falta un delantero al equipo como el Comer. Precisamente de esto que estamos hablando, debuta y debuta con gol. Debuta con dos goles, la verdad. Lo que pasa es que uno lo anularon. Ah, vale. El anularon uno a Tomás, otro a Furín en la primera parte. Y bueno, la verdad que no vi esos dos goles, pero... Pisa fuerte, ¿no? Lo importante es que marcó. Sí. Como fuera da igual, pero lo importante es que si tú llegas al equipo... Al equipo y metes, pues algo es algo. Oye, estás pisando el césped con ganas. Y encima metió el gol que se anuló y metió encima otro tanto que le dio la tranquilidad al Fuente, porque estaba bastante nervioso el Fuente porque necesitaba los tres puntos como el Comer. ¿Ha cambiado los horarios? Ya, de momento, el Club Deportivo Fuente está jugando los viernes. Los viernes. Bueno, excepto el partido de Carmona que juega a las 12. Sí, pero porque juega afuera, pero en casa estás jugando los viernes. Los viernes. ¿Crees que por la afluencia se lo han pedido los jugadores? ¿Estás viendo el entrenador que es mejor el viernes que todavía los jugadores están frescos? ¿No lo cojas el sábado o el fin de semana un poquito más entretenido? Creo que se junta todo. Creo que se junta todo y... Bueno, la verdad que a esta hora yo siempre veo un mejor jugar por la tarde-noche que por la mañana. Sobre todo si es un domingo. Pero bueno, a la hora prácticamente no creo que sea un factor que influya mucho. Si estás comprometido con el equipo. De la trayectoria casi que me conjuré y me prometí a mí mismo no seguir hablando mucho más para no machacar tanto lo negativo que era. Pero sí que ya que estuviste tú en el partido de Fuente contra Fuente Reyes, el 4-0 en contra. Aprovechas y cuéntanos un poco cómo viste ese encuentro. Bueno, se vio un partido que en primera parte prácticamente eran dos equipos igualados. Además sin se veía en la tabla. Un partido que destacó el dorsal número 11, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero hizo un gran partido con dos asistencias y un gol. Y bueno, varias paradas de Ose Mari. También varias llegadas de Wanan. Un gol anulado, por cierto, al delantero del Fuente. Y hasta que entró el segundo y ya el primero. Y ya prácticamente cuando entró el primero entraron todos. Y ya el Fuente se vino abajo, cosa que le suele pasar últimamente. Parece que no ha hecho un hechizo o algo el entrenador que dijo esto cuando vino aquí a Fuente. Que no tenía físico el Fuente, pues parece que se cumplió hasta el viernes. Y la verdad que el Fuente no llegaba con físico. Perdía la moral y perdía el partido prácticamente en las segundas partes a los últimos. Cosa que también ha sido así. A ver si sigue con esta buena racha. Te voy a pedir que hagas un pequeño análisis. Porque me comentas que el Palmar no tiene tan mal equipo como refleja la tabla. Como los ocho puntos que muestra. Que el equipo, ¿qué le pasa? ¿Dónde crees que está la diferencia? Porque pierde 4-0 fuera de casa y gana 2-0. O sea, es que es tremendamente radical. O sea, deja la portería a cero, mete dos goles. O sea, el cambio es abismal. ¿Crees que verdaderamente hay ese cambio en el equipo, en el juego, en la forma de jugar de una semana a otra? ¿O el rival realmente, el Palmar, ha sido el que ha permitido que gane? Porque esto me va a servir para la previa. O sea, ¿crees que verdaderamente el equipo ha cambiado tanto, tanto, tanto en una semana? ¿O influye más que el rival de lo peorcito que se ha visto? No digo en el juego, en puntos. En la tabla, sí. En la tabla yo creo que de lo peorcito que se ha visto en muchos años. Pues la verdad que en la primera parte se parece mucho el Palmar al Fuente Rey. Porque prácticamente son dos equipos que en esos partidos jugaron prácticamente igual, ¿no? No hubo mucha diferencia con respecto al juego. Eso sí, el Palmar en la segunda parte se vino abajo completamente. Ya que el jugador es más de medio equipo juvenil. Y el otro equipo, el Fuente Rey, no. El Fuente Rey en la segunda parte empezó más fuerte que el Fuentes. Y le metió a los cuatro tantos. Bueno, pues esto es como le ha ido al Club Deportivo Fuentes. Hemos aprovechado para hablar de los dos últimos partidos. Porque Padilla estuvo allí en Fuente de Rey. Hemos repasado un poquito la trayectoria. No hemos entrado más a fondo en la trayectoria porque ya la saben, ya la conocen. Y no quiero ahondar más. Vamos a ver la previa, el próximo rival al que se medirá el conjunto fontaniego. Medio ascenso en juego. Carmona Asociación Deportiva versus Club Deportivo Fuentes. Un partido no apto para todos aquellos que tengan dudas, las ideas poco claras. O no sepan a ciencia cierta qué terreno de juego van a pisar en el próximo partido de Liga. Tras romperse por fin la racha de nueve encuentros sin conocer el triunfo, el presente partido se antoja clave para dejar claro que dicha victoria no ha sido solo un espejismo ante el colista. El rival en esta ocasión, Carmona, será un equipo que está luchando por la permanencia durante toda la temporada con el conjunto fontaniego. Por lo que el encuentro tiene tintes de final si no se logra al menos un empate. El partido de ida lo marcó un penalti en el minuto 97 de partido a favor del conjunto carmonerense. Aquel encuentro terminó igualado en el marcador 3-3, que no en relación a lo visto sobre el césped, donde el conjunto fontaniego fue claramente muy superior. En esta ocasión será una batalla bien distinta. Carmona viene de una racha de cinco encuentros sin perder. Si bien es cierto que tan solo ha logrado una victoria en estos que encuentro, pero la racha es más que positiva. Por tanto, será una gran oportunidad de romperle la estadística al rival y a la misma vez darle caza a un equipo que luchará directamente por los objetivos de la permanencia junto al conjunto fontaniego durante el resto de lo que queda de la temporada. Mucho ánimo, sí se puede. Bueno, pues este es el próximo partido del Sifusa, perdón, del Club Deportivo Fuente. Nos ha pillado hablando de otro tema a micro cerrado. Más un partido clave, ¿no, Padilla? Bueno, sí, no es el único partido clave. La verdad que a favor de nosotros es la mayor clave o el más preciso. El Carmona Fuente, que se juega a las 12 el domingo. Hay que intentar sacar el máximo provecho desde ese partido y sacar un puntito, o si es posible, los tres. No es ese el único partido que se juega importante. Se juega también Herbada Latosa-Herrera. Que hablamos que es el segundo por la cola justo debajo del... Sí, Herbada Latosa se encuentra con 24 puntos. Y dos. Con 24 puntos. Dos encima. Y Herrera con 29. Es un partido crucial, diría yo. Porque ya que si va Latosa en su campo, gana Herrera o empate y trae lo que haga Fuente, pues sería la verdad que es muy bueno. Y otro partido que lo va a tener muy complicado Fuente Rey, que juega con los Corrales, que es un equipo que está bastante arriba en la tabla. Y lo bueno que tiene Fuente Rey que va a jugar en casa. Pero bueno. O sea, digamos que el vagón de cola del tren de la liga se va a apretar. En esta y las próximas jornadas. ¿Cómo ves al equipo para sacar algo positivo en Carmona? Hombre, la verdad que va a estar muy difícil. Porque el Carmona se encuentra no en la misma situación, pero se encuentra también con que necesita los puntos. Además viene Carmona, ya te digo yo, que viene de cinco partidos consecutivos sin perder. Tampoco ha sacado muchos puntos, porque solo ha ganado uno, ha empatado cuatro. Pero es que lleva cinco partidos sin perder. Luego viene una situación bastante diferente a la de... Bueno, sí, pero también hay que tener en cuenta que el Fuente ahora por fin parece que coge rumbo otra vez, coge ritmo. Esperemos que haga todo lo posible y que hay que creer en ello, ¿no? Por lo pronto nos están dando votos de confianza con los que ganaron el viernes pasado. Y ojalá que salguen lo máximo posible allí. Yo intentaré de ir, coger datos y ya iré avisando para que lo ponga en la web y todo esto. Esperemos que gane. Yo creo que la gente se acordará del partido de ida. Ganaba el conjunto Fontaniego 3-2 y prácticamente tenía los puntos en el zurrón. Y en el minuto aguantó el árbitro 90... Bueno, aguantó más. No aguantó más. Llegó casi al minuto 100... Llegó un 101-102. O sea que fue una mini prórroga lo que pito el colegiado. Pero es que... Sí, fue por esa época. Porque es que no hubo expulsiones. No hubo lesiones. Y es que los cambios hubo los justos. Y goles... No había justificación. Y es que parecía mentira porque... Gol es medio minuto por gol, ¿no? Prácticamente. Y tampoco es que hubiera... Entonces, parecía mentira porque se le veía al árbitro que no pitaba. Es que añadía un cuarto hora de... Que no pitaba, que no pitaba. Y no pitó hasta que le pitó el penalti. Pero es que después del penalti le dejó dos o tres minutos más. O sea que... Que además penalti que era... Bueno, era. No lo sabemos con ciencia cierta porque nosotros no tenemos los 4K y esto es cosa del... Sí, pero vamos, un penalti que... Pero dudoso. Dudoso cuanto menos. Que no es el típico penalti claro que tú dices tú, mira, lo pita. O sea que encima, dudoso. Yo espero que en Carmona no pase igual. Además va a ser clave también el césped. Ellos juegan con césped natural. El estadio de Carmona tiene césped por lo menos. Las últimas veces que yo he estado allí hace dos años juegan con césped y el césped natural. Si no, lo tienen muy bien trabajado. Y aquí en Sevilla es muy difícil con las temperaturas que hacen. La suerte que lo va a coger ahora en primavera. Y oye... Puede que esté... Hombre, mejor un carvero. Es que es un patatal. Es que es un patatal muchas veces. No sé si es que el balón bota y va... Y es que si tú estás acostumbrado, como entrena el club de Porte Fuentes, a jugar en un tipo de superficie y lo cambias ahora... Veremos a ver. Veremos a ver cómo... Pero esa no es la excusa. Es como cuando... Esperemos que no. En la Liga Primera División perdió el Barça en el campo del Valladolid, ¿no? Hicieron mal partido, pues... Lo que pasa es que... No es excusa. No es el Barça, tampoco. Ya, ya. Pero no es excusa. Me refiero con esto que no es excusa. Va a ser complicado. Y claro, bueno, pues antes de cerrar el bloque de fútbol, pues háblale también de la categoría cadete. Gran trabajo el que está haciendo Luis. Lo hicimos una semana más, aunque no ha jugado esta semana. Pero es que sigue líder. Tiene un partido menos marchena, pero está ahí con posibilidades de ascenso. Eso sería, la verdad, importantísimo para el primer equipo, tener un equipo en la Primera Provincial. Sería un ascenso clave, ¿eh? Buen trabajo el que está haciendo ahí Luis. Bueno, pues este... Bueno, sí, destacar de ahí que se fue Dani, que era... Eso, exacto. La maravilla de ese equipo. Y sin embargo, ha seguido funcionando. Sin embargo, ha seguido funcionando prácticamente porque hay muy buenos jugadores en ese equipo. Y está bien trabajado. Y está muy bien trabajado. Está muy bien, muy bien trabajado. Estuvimos aquí a jugadores... Contamos con dos jugadores. Con Ricardo y Edu. Con Ricardo y Edu, ahí sí tenemos suerte y vuelven a repetir con nosotros. Y bueno, yo quería estrenar, que lo voy a hacer con el tema de la semana. Lo hice en el programa anterior. Dejamos a un lado ya el blog que es del Club Deporte de Fuentes. Y estrené una sección que veremos a ver si la vamos desarrollando. Por lo menos dedicarle 5 o 10 minutitos al deporte sevillano. Haremos un sondeo, a ver a la gente qué le parece. Si lo ve, no lo termina de gustar, pues lo retiramos. También digo una cosa. Y con esto también invito a la gente. Si vienen los protagonistas del tenis de mesa, vienen los protagonistas del Club Deporte de Fuentes, haremos la tertulia un poquito más amplia, como hacemos la del baloncesto, porque siempre nos acompaña. Y como tenemos el tiempo más justo, si vienen más tertulianos, ampliaremos la temática del deporte fontaneo, que es lo importante y es por lo que se hace este programa. Y no se toca más. Pero bueno, como nos queda en hueco, tenemos el espacio. Y creo que también es importante el partido, creo que fue histórico. Lo hablamos la semana pasada, cuando era prácticamente muy difícil que el Sevilla ganara. Y al final se hace con el pase, se clasifica para cuarto de final. ¿Visteis el partido? Ramón, que contigo hablamos en la previa. ¿Tú visteis la ocasión? Sí, sí que lo vi, sí que lo vi. Y al final pasó lo que ya dije yo que iba a pasar. Metió un gol en la primera parte. Sí señor, me acordé mucho. Y se decidió la marrana. A pesar, también me sorprendió mucho que el partido, si te da cuenta fue un partido fuerte, pero no fue ni mucho menos rudo. No. No hubo violencia. Y eso le convenía al Sevilla. Eso le convenía al Sevilla. Le convenía a Sevilla. Y no se vio tampoco un Betis que jugara muy atrás. No, un Betis muy arriba. La segunda parte, porque además eso es lo que le han criticado a Calderón. O sea, Cerrojazo, la primera parte fue Cerrojazo con un juego de un Líbero que se ve desde el año... El Betis intentaba impedir que le metiese el gol en la primera parte. Que le dio la posesión... Y entonces, claro, tú no puedes darle posesión al equipo contrario, sino al final acabas perdiendo. Tú dices que el equipo se fue arriba. Hubo fases de 82% de posesión del Sevilla. Terminó un 79-80%. O sea, es que el Betis en la primera parte no jugó. Bueno, pero que digo que tuvo ocasiones. Me refiero. En la segunda... Bueno, la segunda parte... En la segunda y en la prórroga sí que tuvo un par de ellas que se las moja... A mí personalmente me encantó como jugó el Betis. Jugó muy bien. El Betis jugó mucha gana. A eso me quiero referir. Si es verdad que el fallo fue que metió el gol. Si yo repito lo mismo. Metió el gol en la primera parte del Sevilla y el Betis se desarmó. Y un partidazo... Pero ya estaba medio... Y un partidazo de Alberto Moreno. A mí me encantó. Que dio los dos pases. Pero es muy curioso porque... Es cierto que era clave que metieran el gol. Pero es que a raíz del primer gol en la primera parte... La segunda parte del Betis sale en tromba. Se coma el Sevilla. Si sale de esa manera. Exacto. Otra cosa que yo pensé. Salió en la segunda parte que el Sevilla no sabía dónde meterse. Es que... Pero además un pum... De dominio, de control. Increíble. Eso exponeó al público. Y se escuchaba en la televisión una barbaridad. Y el Sevilla es que parecía que me comen aquí. Que me comen aquí. Lo único que no me gustó ese partido es que se jueguen las cosas los penaltis. Porque la verdad es que los penaltis es una lotería. Es una suerte. Yo sigo diciendo que no es una lotería. No es una lotería. Hay que entrenarlo. Claro. Es que hay que entrenarlo. Y tú dices tú... En la semana previa hizo ensayo. Y era el que mejor los tiraba de todos. Todos. Para mí, ¿dónde creo que está la clave? Ponerlo el último para lanzar. Ponlo el primero. No le dejes la criatura de 21 años con todo el estadio. La responsabilidad de tirar el último penalti. Que a lo mejor tira el primero y lo falla. Pues puede ser. Pero hay menos probabilidad. Hay menos suerte. De hecho, si os fijáis el paseillo. El paseillo que hizo antes. Se le veía una cara de miedo. 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 La diferencia es que el Sevilla puso al final. Que sí que venía también Rakiti y venía fallando. Pero ¿a quién puso? Pues Rakiti. Dejo al último. Ahí es donde creo yo que estuvo. Creo que después esto es un mundo. También el nivel de los penaltis fue muy bueno. Impresionante. Hasta incluso el central a Máya tiró un penalti a la escuadra. Pero lo curioso es, los porteros se tiraban muy bien. Todas. Los tiros eran perfectos casi. Pero los porteros la rozaban. Los porteros se tiraban, vamos, por poquito no la paraban. Vamos, por loquito. Y ahí es donde no hay suerte. Porque yo creo que ahí tú lo hubieras dicho. A cualquiera de los dos equipos le dices. Oye, mira. En vez de tirar lo que hablamos en el programa. No me acuerdo si es tercero o cuarto. En vez de tirar los penaltis. Tiramos una moneda arriba. Y quien caiga gana. Como se hacía antiguamente. Que antiguamente se terminaban los partidos así. Si terminaban empates las eliminatorias. Moneda arriba. Y donde caiga ese equipo gana. Eso es suerte. De hecho, el Mundial Azul hizo un equipo que clasificó de esa manera. Ah, sí. Es que hasta en los Mundiales. Hasta en los Mundiales era así. Terminaba empate. Moneda arriba. Eso sí es suerte. No me acuerdo ahora, pero uno tiene que jugar con la moneda. Y tú ahora le dices a los jugadores. Vamos a jugar una así. Y te dije. No. Vamos, que llevo toda la semana preparándome esto. Y yo me la juego. Yo tiro. Ya veremos qué pasa. No, pero también hay que tener en cuenta que a quien le gusta el fútbol. Y eso. Es triste. Es a eso a lo que yo me refería. Es que no. A eso sí. Los quería decir así. A eso sí. A todo el mundo le gusta que sea mediante jugada. Ahí va. 120 minutos. Ni siquiera por penalti pitado. Ni siquiera por penalti pitado. Totalmente de acuerdo. A todo el mundo le gusta crear jugadas y hacer gol con jugadas. Pero la respuesta es que entra dentro de lo que hay en los juegos del fútbol. Pues fíjate tú la emoción que tiene lo de tirar los penaltis. Luego yo coincido también con Miguel. Coería de los penaltis. Y si usted ve los entrenamientos de los porteros. Lo tienen entrenadores personales los porteros. Que saben a dónde tiran. Y no uno. Y lo vimos los lanzadores. Claro. Y luego también yo creo que el problema que hay es el problema siempre de calendario. ¿Por qué tienen que ir a los penaltis? Porque volvemos a repetir. Si tienen que ese partido aplazarlo igual otro día con el calendario como está. Pues prácticamente imposible. Y lo de los porteros. Fíjate. El portero del Valencia. Diego Alves. Tiene un riesgo que es que para casi. De cada dos para uno. De cada dos penaltis para uno. O sea. Ese tío es que se le ocurra ahí. No, no. Y además es que hoy día en el fútbol. Ya te digo. Lo delatando a los penaltis. Es que es una cosa más del fútbol. Es que te puede pasar. Algo más. Es que te puede pasar. Es que te puede pasar. Pero una pelota. Se han hecho algunos porteros verdaderos especialistas. Especialistas en eso. Exactamente. Y porteros que se hacen grandes. Se hacen grandes en la portería. Y hay verdaderos especialistas lanzando penaltis. Exacto. No solo es lo mismo sino en un lado en otro. Porque hay también la responsabilidad. Yo digo igual que Miguel. Eso se entrena ahí. Eso se entrena. Igual que Messi. La gente habla de Messi. Pero ahí echaron un partido del Almería con la Real Sociedad. Que se jugaban la vida al tío. Y hubo uno, el Berza, que tiró los dos pedazos también. Y eso hay que tener ahí. Eso hay que prepararlo. Y si no vemos a la misma como Messi. Hombre, que también lo falla de vez en cuando. Pero claro. No se puede meter. Sí, pero un jugador. Retomando el tema. El partido estuvo muy bien. Y creo sinceramente que no se mereció el Betis haber sido eliminado de esta línea. Porque sin duda los dos se merecían haber pasado. Pero te voy a decir una cosa, Ramón. Se merecían pasar los dos. Si tú me dices yo también. Vamos, yo no es que venga a defender Sevilla. Pero también tú te das cuenta. En el primer partido. También se mereció un golillo por lo menos en Sevilla. Y los goles los puso el Betis. Yo casi en los dos partidos fue así. Pero también el Betis es el equipo que tiene. Exactamente. La plantilla de uno no es la misma que la plantilla del otro. Pero un espectáculo. Sobre todo el presupuesto. Pero un espectáculo para Europa el que dimos en los dos partidos de afición. Sí, se vio más. De deportividad, de entrega, de fútbol. También hay que destacar que hubo un incidente entre las aficiones. Que es una cosa muy loable. Ha destacado. Que no hay incidente entre las figuras de Sevilla al Betis. No, con los días antes y los días después. Eso sí. Quedaron para darse. Eso está fuera de lo que es el fútbol y lo que es el estadio. Lo importante es que en el estadio no se creen allí. Y además se vio más ese partido que hace en tu Europa aquí. No, fue así. Yo no sé los datos del Barça en Madrid. Porque no me da tiempo a mirar el Chárez. Pero la tanda de penalti. Cinco millones de espectadores. Una burrada. O sea, una burrada. De hecho, también se dice que previo a los partidos. Usted optaba por los árbitros por pitar ese partido también. Sí, sí. Lo pitó uno que le pitó una final de Eurocopa. El árbitro. O sea, que no era poco de pavo. Que ahí la UEFA le puso. De hecho, en la página web de la UEFA. Anunciaba el partido como el más atractivo. Y había un... El Nápoles también estaba fuerte. También la Juve. La Fiorentina. Había equipos buenos. Sin embargo, destacaba. O sea, que por cierto, hay que decirlo, que muchas veces lo hacen muy mal. Y siempre se dice cuando le hace mal el árbitro, lo hizo francamente bien. Muy bien. Y en los dos partidos. Y en los dos partidos. Yo creo que en los dos partidos el árbitro no influyó absolutamente nada en el marco. Y lo bonito del partido para mí, además, encima, es que no se partió... Porque a pesar del 2-0, como el Betis estaba más mermado, tal. El Sevilla también iba todavía... O sea, que el Sevilla no daba el partido por tirado. Entonces, realmente, no sé... Que no fue el primer partido de ida 5-0, 4-0. O 0-3-0 cuando ida tú. Mira, roto el partido. No, es que estuvo vivo. Bueno, vivo. Vivo hasta... Hasta el final. Hasta el final, como que el Sevilla realmente, en el único momento que estuvo por delante de la eliminatoria, fue en el penalti. Ahí. O sea, el único momento en toda la eliminatoria. El Fittis estuvo viva la eliminatoria. A ver, un espectáculo precioso. Chapó a los dos equipos. Chapó al Sevilla. Chapó al Betis. Un espectáculo. A la afición. Bueno, decir que al Sevilla le tocó un rival bastante difícil, ¿eh? Tiene un aspecto bonito para los sevillistas. El Oporto ahora... Fue el último equipo que eliminó al Sevilla en la UEFA. Y casi, de manera de decir, un marco falcado. Por aquel entonces jugaba en el Oporto. Y también el Oporto no está fino ahora, ¿eh? Y no es el mismo. No, sí, la verdad que... Tiene grandes lesiones. Y si te das cuenta, el Sevilla ganó este fin de semana a Osasuna. Con lo cual, yo creo que el Sevilla le ha dado una hora... El Sevilla está afianzado ahí arriba también. Sí, sí. El ganó Osasuna 1-2, hombre. Que Osasuna tú sabes que no fácil. Y allí el Madrid empató. En los ciento y pico años... Y el Barcelona también empató allí. Y el Atlético de Madrid también empató allí. No, no. El Atlético de Madrid se llevó 3-0. El Atlético de Madrid que ya ha perdido 3-0. Que han perdido los grandes, ¿no? Históricamente... Eso habla de la trayectoria del Sevilla de... Es tan... O sea, tanta la trayectoria como que en los ciento y algo años que lleva el Sevilla, o sea, desde que existe, desde 1905, pues... Si mañana le ganara al Madrid, que eso ya sí que sería una burrada. O sea, si una burrada daría historia. O sea, nunca en la historia el Sevilla ha ganado 6 partidos consecutivos. Y tiene la oportunidad mañana de hacer historia propia, que sería ganar... Ahora, fíjate qué partido. Fíjate lo bonito que se ha puesto el Madrid, cómo viene o va a ser la liga. Y en Sevilla la importancia de hacer historia. Vaya partidazo mañana. No olvidado que por lo visto está el partido en Madrid. Está la UEFA en la competición del Sevilla. Porque no hace mucho ganó dos... Hay periódicos que hablan que recuerdan al Sevilla de Juande. Exactamente. De cómo ese gol de palo al 10 minutos... Y ya en el cuarto de final puede ocurrir cualquier cosa. Era un Juande que también estaba con la cuerda aquí. Yo creo que el Sevilla tiene una posibilidad muy buena, muy buena. Es que está ya caída a las puertas de la final. Y luego tú hagas un partido en una final, puede ocurrir cualquier cosa. Cuarto, uno, dos, tres, cuatro... Cuatro y la final. Y esos chochos no se presentan todos los años. Esos chochos no se presentan siempre. Y del Betis, que yo no quiero dejarlo atrás. ¿Cómo lo veis? Yo creo que el Betis veo que la liga se le va a hacer mal. Se le fue el partido en el Atlético de Madrid. Y la verdad que... Pena, porque hay que toda la mano esa leche que lo tiró, se auto expulsó. Sí, pero mucho el lesionado, creo yo, en el Betis. No tiene laterales y Perky... Sí, pero cuando tenía el Atlético de Madrid ahí, que parece mentira, pero le tiene un tiro al palo, lo tenían cerrado. Yo creo que ya está aquí. Yo creo que ya está aquí. Ya está, no está. Y se auto expulsó ahí con la mano, así dándole así tontamente. Está ahí, hombre, el Betis se ve... Y se está preparando tranquilamente. Yo creo que se está preparando para bajar a segunda y está... Lo bueno es que los jugadores han aceptado bajarse. Porque todos tienen cláusula de bajarse el sueldo y se quedan. Aunque yo hacía una limpia gorda. Hace una lástima porque el Betis prácticamente... Había muchos partidos y le había acabado muy bien. Y no le acompaña la suerte. Claro, y tú dices... Yo estoy de acuerdo en que los árbitros... Porque estoy de acuerdo en que los árbitros han castigado al Betis. Pero también en otro se autoborra. Porque me acuerdo, el del Bilbao. Que Perky se tira ahí y se auto expulsa. El otro día a Braia le da así con la mano. Y destacar que empezó, la verdad, que muy bien. Yo recuerdo el partido en el Bernabéu que jugó bastante bien. A mí me recordaba mucho al Betis del año pasado. Pero es que la plantilla es muy corta. Yo también pienso que no se tiene que haber echado a... Porque si alguien conoció... Y le pudiera sacar el máximo rendimiento de la CEO. De hecho ha sido una caída libre de entonces. Total, pero es que además meten... Han pasado entrenadores y el otro prácticamente... Que no saben por qué. Se dan cuenta que se han equivocado. Y se lo quieren quitar en medio con marketing. Y yo lo he escuchado por la radio hablando. Y es verdad. Y meten a Calderón porque es como... Es fético. Y entonces, pues claro... Es como si en el Sevilla estuviera la situación padecida. Y te trae a Caparrón. La gente... Caparrón no te va a dar toda la caña que te... Aún así, la afección del Betis, chapo. Porque la gente habla de... Hombre, hay que ver que va ahora... Con lo mal que va. Y animan, animan en vez de ser crítico. Con... Eche, pues yo creo que eso es positivo, ¿no? Al revés, ¿no? Hay que ser duro también, pero... Con el equipo de todas formas. Con el equipo ahí. Yo creo que si... Una de las cosas buenas que tiene la acción del Betis... Y eso ha sido toda la historia de la singlaje que tiene esa acción. Yo creo que una acción mejor que era... Es una de las mejores aficiones del mundo. No, no. Detrás de la de Liverpool. Creo que es una... Es que no la primera... Por ahí por ahí andará. Es que lo que le dio el Atlético de Madrid... La gente coreaba el nombre de Nono cuando iba a entrar en el juego. Cuando empezó. Y eso lo hacen muy pocas aficiones. Y cantó y animó como una barbaridad. Y animando al equipo. O sea, que yo la acción del Betis, chapo. Porque vamos, con lo que está pasando y... Es a la singla de la acción. Hay aficiones que son la buchea a su equipo y otra que no. Que lo respetan y al revés, dicen, no, vamos a animar todavía. Nos sentimos más aféticos todavía. Pero hay muy pocas que lo hagan con esa fuerza, ¿no? Que aguanten tanto el partido entero. Hay muy pocas, hay muy pocas. Como te digo, en Inglaterra hay tres, cuatro que pueden ser más destacables. En Italia igual. En Francia prácticamente no hay aficiones fuertes. Y aquí en España es destacada del Betis. Lo que le está pasando al Betis, le pasa a otro equipo y tiene una cosa... Más de una vez iba a traer con un alugador de... No, no, sin duda, ¿eh? Sin duda. Va a cubierto y va a traer con un alugador cortado. No lo siguen, yo me imagino la del Valencia, por ejemplo. O la del Madrid, por ejemplo, que es la primera antepista. Oh, y la propia Sevilla, ¿eh? Ojo. La parece, siendo los... Si no, que se lo pregunte a Benzema. Siendo las dos aficiones de la misma ciudad, la afición de Sevilla no es como en el Betis, ¿eh? La del Sevilla, tú sabes que en el momento que ya está sacando los panuelos al presidente... Sería en ese sentido, son dos lees más parecidos, porque uno tiene el Real Betis y tal, más que pierda, y el otro tiene el Sevilla hasta la muerte. Realmente son dos lees muy parecidos, pero yo creo que la del Sevilla es más crítica. Creo que es más dura. Cuando no el equipo va bien, también anima, también apoya, pero creo que es más crítica. Bueno, y Cajasol, que me gustaría también que hablásemos un poquito, derrote potente, ¿no? De muchos puntos en este... Sí, muchas. Y yo creo que es más partida de Cajasol. El partido es que se basó en que Cajasol tuvo muchos cambios de estado, ¿no? Entonces, lo mismo basculaba bien en defensa, hacía buen balance defensivo, que tuvo un momento muy malo. Tanto en los dos primeros periodos como en los dos segundos. Fue el momento que aprovecharon para quedarse atrás, ¿vale? Y entonces eso fue lo que principalmente le... Rompió el partido. No estuvieron centrados en ninguna parte, vamos, ni al principio ni al final. Tuvieron subida y bajada muy brusca. Después de este encuentro, ¿ves con opciones todavía el equipo...? Hombre, yo Cajasol, ves, pero aparte de esta derrota tan dura que tuvo este sábado, pero yo creo que Cajasol hay que alabarlo porque Cajasol ha sido una buena temporada. Darte cuenta que Cajasol tiene la media de gente más nueva de la liga, de ACB. Tiene una media de 21 años, ¿eh? Entonces es normal lo que está comentando el partido de Ramón. Ha tenido varios estados, pero es por eso, porque tiene una inocencia tan grande. De ese equipo que ese equipo... 21 años de media. 21 años de media. Que tiene jugadores todavía con 18 años, ¿eh? Y aún así está ahí, bueno, pero estáis peleando vos incluso en Play-O. Y, de hecho, tiene posibilidad de... Es un meditazo. Es que eso es como si jugara un filial. Sí, 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 es un filial, ¿eh? Es un equipo que se está haciendo todavía, ¿eh? Cajasol es un equipo que se está haciendo, que es un proyecto que está desde hace muy poquito. ¿A más años? ¿A más largo plazo? A largo plazo. De aquí a dos años, tres años, quizás, veremos un Cajasol muy duro, muy duro. Es decir, buenas bases, buenos miembros de todo lo que está haciendo, ¿eh? Ha tenido la elección también de Joan Sastre, hombre, que está haciendo muy buena temporada de Chabat. Fíjate que es el capitán del equipo, que ya tiene 24 años. Que esa elección ya la ha fichado Ale Hurtazo, que todavía, bueno, tiene todavía la dinámica del equipo. Bueno, yo creo que el Cajasol hay que alabarlo esta temporada porque está haciendo, vamos, más de lo que se puede. Darte cuenta que está compitiendo con equipo que le triplica, le cuatriplica lo que es el presupuesto. En todo, en todo. O sea que ya tengo la media de 21 años. Próximo encuentro de Cajasol, ¿sabéis? Creo que es con Terca y Zaragoza. ¿Un equipo de los que van arriba? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado porque el Cajasol está jugando para quedar arriba, lo más arriba posible. Quiere seguir arriba. Sí, pero el Cajasol tiene la baja de Shermani de que lo fichó, lo repescó otra vez a Olimpiaco. Y aunque tiene a Noé, no es lo mismo. De hecho, Caja ha bajado... Ha bajado un poquito, sí, es verdad. Ha bajado un poquito en el juego. Pero de todas formas está muy arriba y tiene muchas ganas de seguir arriba el Cajasol. O sea, sería ahí... Lo va a tener bastante complicado. No, es difícil. No, a ver si hay suerte. Ese es el partido de Cajasol. Sevilla ya lo hemos hablado. Juega con el Madrid. Vamos a ver si los árbitros, sobre todo después de la que salía con el Barça a Madrid... Si no lo favorezca. Uf, vaya la que salía. Pero tampoco hay que agarrarse a eso. El Madrid va a ganar el partido por perdido, ¿no, hombre? Vamos a... El Madrid va a ganar. Es que yo creo que para que el Sevilla le gana al Madrid... Pero el Madrid, creo que te estás precipitando, ¿eh? Te estás precipitando, ¿eh? Más de un Bético al final le pasó algo para... Pero vamos, es difícil. Yo creo que tiene que pasar tres condicionantes. Tiene que ser uno, que el Sevilla haga uno de los partidos de su vida, que el Madrid juegue... De todas formas, el Sevilla nunca ha hecho malos partidos contra... Pero es que tiene que ir... Y juega en casa, y no olvidar lo que juega en casa, ¿eh? Juega en casa. Bueno, pero hay que decir también que las últimas tres temporadas... El año pasado, la verdad es que no me acuerdo cómo quedó, pero las otras dos, que eran 12 y... Ha sido dos consecutivas... 12. Yo creo que una cosa antes que no me hubiera decidido. Disteis cuenta en el partido de vuelta del Betis-Sevilla. Estuvo el señor Aito García Reyes, estuvo viendo el partido. Estuvo viéndolo. Y estuvo de pie. Y estuvo los primeros espectáculos. Estuvo allí. Que fue un espectáculo y había personalidades de todos lados. Sí, sí, sí. Ha sido algo histórico, histórico. Por eso lo sacamos aquí en el tema y lo hemos vuelto a sacar ahí, porque es que era... Era algo gordo. Yo creo que Sevilla, para que le gane al Real Madrid, tienen que darse en los tres condiciones. Tiene que hacer el partido de su vida. Que el Madrid no tenga su tarde, porque por muy bien que juegue el Sevilla, de Cristiano, de Benzema, es tan fino... Esa es la lástima. Que te enchufa y no hay nada que hacer. Y después, además, que el árbitro... No influya. No influya. Yo no quiero ni que Paula... Que no influya. O que si influya sea lo mínimo. Ni para un lado, ni para el otro. Yo no quiero que... Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que dar. Y el Betis, partido con Caparrón. Levante de Caparrón. Vaya Traya también. Y allí en Valencia. Una mitad cachondeo, ¿no? Una mitad cachondeo, ¿eh? Caparrón ya... Ya vimos el partido de ahí, ya lo que ocurrió. De vuelta, digo nada. Pondrá que el estadio incendiar. Además, que Caparrón desmude de papelitos... Exactamente. ...en los vestuarios para motivar. Vale, aquello... Allí va a salir el Levante que va a... Yo creo que va en toco a Camiseta del Sevilla de Bado, prácticamente. Y de paso le pegaron un capotazo al Betis con eso de que su Sevilla eliminó al Betis. Pero vamos a comer, vamos a animar, leches. A ver si... Bueno, por supuesto. Dicen que en la... No está todo operado. No está todo perdido. Matemáticamente, de nueve que quedan, tiene que ganar siete. Bueno, a ver si en el Levante empieza. Yo soy de los que opino, Miguel, que mienten en las matemáticas. Claro. Yo creo que fue el de Manolo Jiménez. Me acuerdo el Zaragoza de Manolo Jiménez que hizo una barbaridad. Sí, sí. Porque estaba el último... Remontó en seis partidos, ganó los seis. Claro, sería una pena que... Y aquí sabemos equipo que iban ganándole de doce puntos al Barcelona y perdió en Liga en Tenerife por dos años consecutivos. O sea, que quizás han visto cosas muy grandes. Pues así que lo que no es que se puede tirar. Y además, si es bético fuerte, no se puede tirar. Hasta que matemáticamente no digan que está en segunda y hay que seguir luchando. Hay que seguir. Y sobre todo por el público del Betis que creo que eso lo merece, vamos. Sin duda. Por lo menos eso que termine con las botas puestas y luchando hasta el final. Yo diría incluso, aunque matemáticamente se esté bajado, hasta el último partido de Liga hay que dar todo por la... Porque el público se lo merece del Betis. Sin duda, eh. Sin duda. Y además se lo demostraron el sábado pasado, coreando los nombres de los jugadores. Yo creo que vamos. Chapón. La ciencia del Betis, Chapón. Pues con esta nueva sección, que creo que ha estado un debate entretenidísimo, animado. Y fíjense, se anima mucho porque todos participamos. Que es mi idea que vayamos haciendo con todos los deportes. Hablemos de que por eso que vengan los del fútbol, que hablen del baloncesto, que vosotros habléis del fútbol. Esto lo he hecho también a modos de prueba, porque este tipo de debate tan ameno, tan rápido que se pasa, tal, de Sevilla y Betis, porque todos conocemos, porque todos sabemos del caso. Lo bonito que sería hacer lo mismo con el Club Deportivo Fuentes, con Sifusa, eh. Vamos a ver si lo conseguimos. Estamos ya cada vez más cerquita, eh. Nosotros estamos por el dispuesto. Así Padilla también se apunta un poquito más con el resto y hacemos... Bueno, pues ahora vamos a conocer los próximos partidos, la próxima agenda, para que no se pierdan y estén informados, aunque hay un montón de equipos que descansan. Pero hay partidos atractivos en la próxima jornada. Dentro agenda. Comenzamos repasando fútbol. Carmona Asociación Deportiva versus Club Deportivo Fuentes. A continuación, el resto de categorías descansan en el próximo fin de semana. Descansan Juveniles, Cadete, Jalevín y... Volvemos aquí en directo. Vamos a hablarles, cómo no, del partido benéfico. No me gustaría cerrar sin hablarles de este partido. A ver si Cámara nos lo coge. Club Deportivo Fuentes, Real Betis, en Veteranos. Además, mira, como hemos inaugurado la sección del Betis Sevilla y tal, pues mira, qué mejor que hacerlo con este partido. Mira, pues antes de... Vamos a meterle... Tenemos una pieza preparada para que sepan un poquito más de este partido. No sé si la tenemos. ¿Hablamos con la técnica? La tenemos. Pues vamos a meterle la pieza para que estén un poquito más informados de este partido. Partido de fútbol benéfico, Club Deportivo Fuentes Veteranos versus Real Betis Balompié Veteranos. El próximo domingo 6 de abril no puedes perderte un evento que se organiza con todo el cariño del mundo y bajo un fin benéfico para con nuestro patronato municipal de discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales de Fuentes de Andalucía. Un atractivo choque que, por otra parte, será histórico entre los veteranos del Club Deportivo Fuentes y los del Real Betis Balompié, el cual será el atractivo principal. Pero, además, contaremos con numerosas sorpresas. Nos visitará Palmerín, contaremos con speakers durante el partido, con Rubén el Kaiser, actuará el grupo local de Imprevisto, habrá actividades para niños y contaremos con servicio de barra. No puedes perderte este emotivo acto con una causa solidaria como paraguas del mismo. Organiza PADIS, Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, Veteranos del Club Deportivo Fuentes, Peña Bética Fontanilla Juan José Caña, Asociación de Veteranos del Real Betis Balompié, Hostal Restaurante Apolo XV y numerosas empresas y entidades detalladas en el folleto informativo que se encuentra en los diferentes puntos de la localidad. Bueno, como ven, una cita que es que no se la pueden perder porque no va a haber solo fútbol. Bueno, antes de nada, lo más importante es el fin benéfico. O sea, aunque no te guste excesivamente el partido, oye, colabora. Si puedes colaborar porque además es para el PADI, es una causa benéfica que yo creo que ahí está la clave. Lo más importante, ayudar al patronato municipal PADI de discapacidad físico y psíquico de Fuentes de Andalucía. Sería muy bonito que aquello estuviera lleno, que presenta un estadio y que se recaude. Y aunque, bueno, no vaya, o sea, me refiero a que gente que no vaya, que compre su entrada y colabore con su eurito de los niños y dos euros, que es un precio módico. Y además que no va a haber solo deporte. Va a haber speaker, el Bastaller Kaisel, Gachillin Chable, actual grupo de imprevisto también, grupo de música. En el Ava va a haber precios populares también. Barra también, precios baratos. Precios populares, hombre, que es una buena causa. Yo quiero destacar también la labor que está haciendo Ceguarra, ¿no? Que es más o menos el que más o menos está moviendo los hilos junto con el resto de los veteranos. Y eso es de agradecer de aquí, hombre, la labor que está haciendo por un partido de esta maritud, hombre, y benéfico. Y también de traerse a los veteranos del Vente, que es una cosa fácil. Bueno, viene hasta Palmerín. Viene hasta Palmerín. Viene hasta Palmerín, se van a traer el disfraz y todo. Yo creo que es un día idóneo para llevar a los niños. Y jugadores históricos, además, también que vienen. Y están los veteranos del Fuente, que yo los conozco a todos y los jugadores de los futbolistas. Y para ellos, oye, también lo bonito que es para ellos es jugar contra Betis. De hecho, yo te puedo comentar, yo estoy hablando con Odeguay, y Odeguay ya va a dos o tres días y ya no puede dormir ya. Y hasta ilusionado, y fíjate lo que les queda. Y lo que les queda de aquí al 6 de abril. O sea, que yo creo que han tenido un detalle muy bonito con los chavales del Paddy. Y la única manera de agradecérselo es ir acudiendo al estadio y viendo el partido. Yo creo que todo el mundo del Paddy viene aquí. Por lo menos comprando. Empezamos comprando. También viene un jugador de veteranos del Betis como es Cazumó, viene Mozalmete, viene Cruzillo, viene Ito. O sea, que viene una serie de jugadores que hemos visto jugar en la tele. Y estaría bonito verlos en directo, ¿no? Y también va a ver el estado que está en los futbolistas. Sin duda, señor. Yo, de hecho, apuesto por los veteranos del Fuente. Hacemos ya la apuesta tan fino, fino, fino. Bueno, Miguel, a mí me he hecho de cuando estás entrando a muerte. Claro, pero ya me han preparado dos años. Y la motivación que tendrán ahí. La motivación que tiene es máxima. Yo creo que están como niños con zapatos nuevos. No, lo que pasa es que no se van a dejar ganar lo del Betis. Un semillado, dos semillas. Yo apuesto por los veteranos del Fuente. Yo los conozco a toda la compañía. Y esto juega a mí a Furby. ¿Vais a estar allí también? ¿Estaréis? Hombre, por supuesto. De hecho, mañana, José Juan, le voy a comprar las cuantas para mi joven, para mi hermano, para mi padre, para mi cuñado. Yo voy a ser de los primeros que voy a estar allí. Yo creo que el partido benéfico merece la pena. El poder y la fuerza que tiene el deporte. Qué bonito. Exactamente. Que utilizar. Sí, porque realmente para este tipo de causas benéficas, la de fuerza, la de gente que suma, la de apoyo. Qué bonito lo que tiene el deporte. Y además estos chavales que resulta que tuvieron un robo dentro de la dependencia donde están ellos, le quitaron los ordenadores y decían, oye, entonces yo creo que esto va a ser una ayuda. Eso lo desconocía yo. Yo pues estaba comentando que le robaron y todo, desgraciadamente. Hombre, yo no sé qué calificativo poner, pero si ya roba, yo lo siento, lo que decía, hay que ser muy sinvergüenza para robar ahí. Si sabes lo que hay, oye, si no lo sabes, vale. Hay un material que a ellos le hacen mucha falta. Si no sabes dónde te metes, le dejamos el beneficio. Pero si sabes dónde te metes, macho. Le han quitado también aparatos que tienen ellos para hacer gimnasia, hombre, que son cosas imprescindibles para esos niños, hombre. Si dicen que sí que es de tal, no es que no es lo... Para mí todo acto de robo debe de estar castigado, pero es que eso todavía más, macho. Es que eso es una salvajada auténtica, vamos. Es una salvajada auténtica. Quiero agradecer aquí de las cámaras de Telefuente, eso, hombre. Los jugadores veteranos, hombre, que han tenido el detalle de calentarse a camiones organizadas, ellos mismos han buscado el jugador del Betis, incluso al Palmarín. Yo creo que eso hay que agradecer. Mira, una causa más todavía. Además nosotros vamos a hacer también desde la tele, aparte de cubrir este evento, vamos a hacer también un reportajito a Paddy, que lo tenemos preparado. También para sacarlos adelante y también echarle una mano, que colaboremos todos. Oye, que participemos todos ahí. Me parece una idea súper buena. Y ahora mira, pues mira, también tenemos este programa para darle un poquito más de bombo y darle más publicidad. Son unos precios populares, un euro de los niños y son unos precios simbólicos. No, totalmente simbólicos. Totalmente. Yo creo que donde va a estar más, donde va a haber más, que va a haber recaudación también, pero donde va a haber en la barra. Ahí donde si la tienen destinada, también que se va a consumir. No, no, incluso las entradas, creo que esto ha decidido también para ellos. Sí, sí, pero yo digo que donde más dinero, porque yo creo que el que entre, aparte, más que los dos euros, se va a gastar más en las dos o tres cervecillas. Exactamente. Y el portadito, seguro. O sea que, bueno, pues ya con esto último cerramos este programa, que para mí, vamos, es que ponerle yo nota al programa no está muy bonito, porque yo creo que ha estado súper entretenido. Uno de los mejores. Porque hemos echado un rato muy bueno, ¿eh? Yo creo que las notas nos están dando los espectadores que semana tras semana nos ven a través de la tele, ¿no? Yo creo que mejor nota que esa, Miguel, creo que no hay ninguna. Además, Juan, contigo comienzo la expedida. Tú no sirves, digamos, de índice, porque estuviste en el primero y vuelves hoy con el séptimo. La verdad que va a ganar, vamos, yo veo a la gente, y yo que vi el programa, por arriba para abajo, que lo estuvimos hablando en el primer programa, ¿no? Que será, al fin, ¿no? De enganchar el deporte. Esa era la idea. De hecho, en otro hermano sexto, pues fíjate, por el partido de este sábado hemos tenido un lleno absoluto, gracias también a través de este programa, que es que es así. Y yo que ya he mandado unos saludos, Miguel. Hombre, aprovecha, aprovecha que te quedas hoy. Quiero saludar a mis niñas infantiles y femeninos, que como nos la salude, también quiero agradecer a Pelayo y Pisa, que son los encargados del pabellón, que también... Sin duda, los trabajos que hay por detrás que no se ven, ¿eh? Para mí forman parte de la familia del pabellón sexto. Y también a mi cuadrilla, el rano, estamos trabajando allí en los melocotones. Y especial menciono a mi amigo Manuel Melón. Y que nada, que me lo he pasado muy bien y espero que me volváis a invitar otra vez. Yo, tú sabes que yo y el rano sexto estamos siempre en disposición del teléfono. Y esta es tu casa, Peche, y esta es tu casa, lo sabes. Y lo mismo que he dicho con Pelayo y Pisa, yo a vosotros a la televisión también os tengo como parte de la familia del rano sexto, porque es una cosa muy importante, aunque vosotros creéis que no, pero es importantísimo. Ahí estuvimos también, además estamos ahí en las redes sociales, lo sabes, estamos ahí constantemente trabajando en ello. El primer programa que hicimos, te lo digo, tuvimos 80 visitas, que no está nada más para una televisión loca, 80 visitas. Sin duda, el canal de Fuente Poquita Poco nació, ya habíamos 125.000 visitas en YouTube, 123 seguidores. Y sobre todo eso, nada, no lo es, ni mucho menos. Y sobre todo las redes sociales, la participación que tiene, cómo se mueve. Somos ya en Facebook más de 2.600 personas en Facebook, llegando a casi ya los 1.000 en Twitter, 1.000 personas suscritas en el correo, llegando a tener, bueno, la página del ayuntamiento tiene una media que ahora está pasando los 8.000 o 9.000 visitas reales, únicas. O sea, solamente una persona. Si entras 10 veces, solo te cuentas por una. Es uno de los sistemas de, y más de 10.000, o sea, casi 400 diarias. Y más de 1.200 páginas diarias que se abren. O sea, es una... O un pueblo de 7.500. Es una barbaridad. La revista está teniendo en digital más de 400, 500. O sea, está creciendo muchísimo. Pero todo eso, gracias a la gente. Porque nosotros lo que hacemos es trabajar, trabajar y trabajar. Pero sin la gente, nuestro trabajo se quedaría ahí perdido. Pero también hay que daros vuestra parte de recompensa, porque si vosotros tampoco... Es lo que yo te he dicho también en el concepto. Es una cirugía que tiene que haber entre... Sin duda. Yo agradezco... Una cosa más agarradita a la otra. Agradezco mucho porque eso es lo que te da fuerza. El ver que a la gente le gusta, que participe, que se apunta, que no sé, que eso es lo que te da fuerza. O sea, yo en ese sentido me siento muy arropado. Y la verdad que estoy infinitamente agradecido a todos los que siguen la tele, los medios de comunicación, la revista, la página web, todos los medios. La verdad que infinitamente. Porque la verdad que muchísimo el apoyo. Y ya, bueno, y ya del baloncesto no quiero hablar más porque es que os doy la gracia eterna. Porque gracias a vosotros este programa cada vez tiene más peso. Lo tiene por eso. Por tu parte, Padilla. Yo nada, encantado de volver a estar aquí otra vez. El martes pasado no pude venir. Y espero que no tenga más parones y venir todos los martes posibles aquí. Me lo paso muy bien. ¿Te ven tus amigos, tu familia? Yo espero que sí, que me vean. Y si no es publicidad, aprovecha el boca a boca. Eso funciona de toda la vida. Si yo que sé, que veáis el programa. Que la verdad, no por mí, sino por todo lo que trabajan ellos. Que es muy bonito el programa este y tiene mucho trabajo por detrás. Eso es, eso es. Eso es lo que muchas veces no se sabe. Lo que hay por detrás. Parece que nos sentamos aquí una hora y pico y ya está. Y hay un poquito más por detrás. Ramón, ¿qué tal? Tercero consecutivo. Sí, tercero consecutivo. Muy bien, encantado. Deseando que lleguen aquí los del Fuentes, del Club Deportivo Fuentes. Qué bonito sería. Vale, te hablas con ellos un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver si llega. Y este ritmo es el que yo quiero meterle. ¿Qué hacemos? Y yo ya no sé qué hacer. Que aquí no comemos. Yo se lo digo ya, que ven aquí, hombre, que la estamos esperando. De hecho, Miguel, desde aquí invito a mi amigo José Juan Rano, para que venga el martes que viene, a hablar sobre el Partido Venecio, para que nos cuente más cosas. Claro que sí. Y a hacer el favor de venir. Hombre, para esto sí que es una ocasión buena. Exactamente. Ya no olvidámosnos. Yo se lo voy a decir mañana. Que no comemos ni nada. No, no, no. Que no comemos ni nada. Nada, nada, nada. No comemos ni nosotros. Nos vamos a comer a ellos. Por Dios. Bueno, pues no se me puede olvidar. Revista de marzo. La estrenamos la semana pasada. FDA. La sacamos ya este nuevo mes. La vamos a dejar también por los puntos de interés de Fuentes de Andalucía, para que estén atentos y al tanto de toda la información local del último mes. Galería Gráfica. Además, en la edición digital está enlazado directamente con los vídeos. Si la ves a través de la página web del ayuntamiento, puedes a la vez que la lees, en la ventanita ve directamente el vídeo de la noticia en cuestión, el reportaje, dentro de la misma revista. Y si no, está maquetada para que te la descargue. La llevas a la papelería. Eurio y medio, dos euros. Depende de lo que te cueste la papelería, pero por el precio de como mucho, dos euros, te la sacan directamente así. O sea, la pones una encima de otra, la grapa y la tienes en tu casa directamente. Además, estrenamos un año. Llevamos ya un año con la revista. Hacemos aniversario el próximo año y tendremos una especial edición. Una revista que además incluye vuestras crónicas y las crónicas del CUT Deportivo Fuentes y del Teni de Mesa del último mes. Para que además estéis al tanto de todo lo que ha pasado. Padilla, ya no tienes excusa para decirme que del fútbol de Palocesto, que no sé, que no me he enterado. Pues ahí la tienes, le echamos un vistazo y tienes una semana. Bueno, para ti y Ramón. Y ya de paso, pues aprovechamos y también estáis al tanto, informados de todo lo que haya ocurrido en Fuentes de Andalucía. Bueno, pues con esto, sin más, ahora sí ya, ponemos el cierre, el broche final. Programa que yo creo que eso, como ha dicho Padilla, yo creo que es de los mejores que hemos tenido. De los mejores que hemos tenido. Y llevamos siete nada más. Y lo que nos queda. Y cada vez más. Y si vienen los entrenadores, metemos pizarras. Y tenemos un vídeo, hay una pieza del club deporte que no la quiero utilizar. De una persona que me ha prometido que va a venir. Se la grabamos, lo tengo grabado. Y si no viene, lo voy a tener que poner. Así que 20 antes de que te pongamos el vídeo. Y ya te voy lanzando ahí los mensajes. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora sí, ya paramos el reloj. Y eso significa que dejamos de estar en tipo de juego. Muchas gracias por estar ahí. Porque sin vosotros, todo lo que hemos hablado y todo esto es imposible. Así que muchísimas gracias que a vosotros realmente sois los que hacéis realidad este programa.